Así fue como ocurrió el hecho En San Francisco de Macorís, un hombre murió este miércoles al caerle una pared mientras se encontraba realizando trabajos de construcción en una columna Hecho ocurrido en la calle El Carmen Esquina Emilio Prudón de esa ciudad Hasta el momento el fallecido solo ha sido identificado como Joan de unos 35 años de edad Oriundo de la Ribera del Calla El propietario de la vivienda, Pablo Tavares, lamentó el trágico hecho ya que el oxizo era un hombre trabajador y muy atento Yo estaba dándole la comida a mi mamá, el desayuno y él estaba picando la columna Sí, y la varilla cortándola arriba Parece que cuando terminó de cortar arriba se le metió abajo con el taladro para después salir la mano Y ahí le vino arriba la vaina Y yo le dije, no te le metas abajo, no te le metas abajo Él es un conocido de un amigo mío que trabajaba con él Él es dominicano Sí, claro, sí, claro No dio tiempo nada No, he destrozado porque aparte de que tengo a mi mamá convaleciente Que tengo que atenderla Ahora esta desgracia Él era de confianza de un amigo mío Era un trabajador bueno No, primera vez que había venido aquí Pero al amigo mío le ha hecho mucho trabajo Es un buen hombre, tú sabes Estaba demoliendo, demoliendo la marquesina No, 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 no